¿Qué es la historia esta? Los cuatro castillos Hombre, tú dime cómo va, si el objetivo está bien Se lo dice el suelo ya Mario, gracias Qué tío Claro, pero menos mal que a Carlos que Dios le guarde la vista Lo que no sea tranca Que no me detenéis chugas, chugas Ay, vamos a ver Objetivos motores No tenéis que ponerlo de tendremos objetivos comunes ni enas Sino directamente los objetivos Desarrollar la capacidad cardiovascular Mejorar la agilidad y velocidad Aumentar la coordinación y puntería Objetivos de consecución Capturar la bandera para hacer puntos O sea, eso da puntos, ¿no? Defender la base para evitar que roben la bandera Recuperar las banderas robadas Objetivos metas Superar al resto de equipos En puntos Tras haber sumado Los que se han conseguido A lo largo de las cuatro fases O sea, que al final El que más puntos Vale Así por encima Me ha gustado que hayáis puesto Lo de para mayores de siete años Parece que eso está interesante Y sobre todo Me ha gustado lo de No lanzar balones a la cara Eso es importante tenerlo en cuenta Porque Y cuidado al esquivar O huir De no hacer movimientos exagerados Exagerados no lo he entendido Eso es que Cuando tenemos los de circuito Que no vayas con circuito saltando muchísimo Porque te va a caer Eso es movimientos exagerados Vale Bien, bien Exagerados has dicho Lo mismo por ejemplo Cuando lanzas el balón No lanzas el balón así Porque te puede hacer cañer el hombro Eso es que Tenés cuidado Exagerados bueno Y para edades pequeñas Tener algún adulto cerca Lo dices por lo de los siete años Vale Bien Vamos a ver Hay alguna Suena y colores Y se hará en la cabeza Al progresador Matías Bien Los dibujitos estos Qué bonito Hay algunos lanzamientos incluso Que es difícil verlos Pero vale Está bombón Está bombón No Tienes que reunirnos Vale Está bien Pues venga Sí, sí Está bien Está Está bien Pues venga Vamos a empezar Vamos a empezar Vale Pues Nosotros somos Álvaro, Martín y yo Rubén Y nosotros Nosotros somos Los cuatro castillos Es un juego Que consiste En dividir A los participantes En cuatro equipos Cada uno Se irá A su zona De su castillo De su equipo Y el objetivo Principal es defender Vuestra bandera Y robarlas De los contrarios Para esto Hemos dividido En los equipos Hay dos roles Que son los atacantes Y los defensores Los atacantes Serán los encargados De ir a por las banderas enemigas Y de recuperar Las que nos han robado A nosotros Y los defensores Tendrán que estar situados En los aros En los que hay una pelota Para cuando venga Un atacante a defender E intentar darle Con la pelota Y el atacante Vendrá que volver a su base Y volver Para acá Si quiere coger una bandera Los atacantes Cómo roban banderas Si los defensores Están quietos ahí solamente Los atacantes Tendrán que venir Imaginando Por ejemplo Un atacante viene de aquella De las picas rojas De castillo rojo Viene a robar banderas amarillas Y para robar una bandera No puede únicamente Entrar a la base Y llevársela Para que haya un poco más de juego Hemos hecho Que Tienen que atravesar Primero el circuito Que las vallas son Saltando La primera con los pies juntos Y la otra Como podáis Con una pierna Con los pies juntos Si seguís prefiriendo Lo que sea ¿Qué pasa? Al mismo tiempo Que los atacantes Hacen el circuito Los defensores Pueden tratar Y deben intentar Darles con la pelota Pero solamente Tienen una oportunidad Por eso el atacante También puede jugar Junto con uno de su equipo Que a lo mejor Vaya detrás Respaldándolo Para que los defensores Pierdan pelota en él O Por ejemplo Hacer estrategias Para llegar a la base Y haciendo que los defensores Pierdan su pelota Si los defensores Tiran la pelota Y se les va lejos La única forma Que tienen de recuperarla Es yendo por ella O pasándosela A otro defensor Que no tenga pelota También se la podéis pasar El caso es que No pueden salir de su aro A no ser que tengan que ir por una pelota Solo se puede tirar Desde el aro Claro, claro Los defensores Solamente pueden lanzar desde el aro Los atacantes Cuando roben una bandera Para evitar que los defensores Estén todo el rato quietos En su aro Cuando un atacante Lleve con una bandera enemiga A la base Se rotará con uno de los defensores Entrando el atacante al aro Y el defensor saliendo Para cumplir con su rol de atacante Cuando el atacante termina el circuito Y entra ya en la base Ahí ya los defensores no pueden No pueden mandar Los defensores Los defensores solamente pueden lanzar Una vez llega al circuito Osea una vez llega al circuito No se puede lanzar mal Ahí ya están Terminan el circuito Y cogen la bandera Tío, la bandera es esto, ¿no? Sí, las picas Ah, la bandera son las picas Una vez que terminéis el circuito La cogeis ya no pueden lanzar Hay picas de cada cámara Luego, otra regla también que hay Es que por ejemplo Si el equipo le rogo una bandera a ellos No podéis ir otra vez a robar la bandera a ellos Para que no se hagan Para evitar que juguéis lado con lado Si le puedo robar la bandera a tu otra vez Si le voy a robar una bandera a tu otra vez Si le rogo una bandera a tu otra vez Si le rogo una bandera a tu otra vez No puedo ir otra vez a robar la bandera La base es estrategia de que Dos seguidos Si le doy dos amarillos Bueno, dos amarillos Dos rojos Al circuito Es más difícil que los defensores Maten a los dos A la vez, porque tienen tres skills Una cosa más para la puntuación La puntuación se hace el recuento Al final de la fase Y se tendrá en cuenta No esperéis hacer 20 puntos por fase Porque las banderas están limitadas Para sacar esos puntos No va a ser a lo mejor 5-4 Al final de una fase, por ejemplo En caso de tener suerte Si no tenéis una bandera de vuestro propio equipo En la base No se os cuenta ninguna Aunque tengáis 8 de los enemigos Así también se recompensa un poco El trabajo de los defensores Y del rol del atacante De recuperar la bandera Si por ejemplo Cuando vayáis a robar una bandera Si veis que tienen una de vuestro color Por lo lógico que os hagáis la de vuestro color Antes que robarlas Para asegurar Podéis puntualizar Aunque sea Un punto por bandera Que será lo que contará al final de cada fase Un punto por bandera Un punto a él 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 ¿Alguna pregunta? ¿Entendido? Sí Pues cada jugador A su color Vale Un punto a él Un punto a él Ahí también Hay 4 fases Y al final de cada fase Se irá añadiendo un modificador Que va a cambiar la forma de jugar En la fase siguiente ¿Vale? La primera fase Es como hemos explicado Es un modificador Y lo iremos diciendo para un día Vale Aplausos Un punto a él ¿Vale? Aplausos Un punto a él Aplausos Aplausos Yти por elечат Aplausos Un knot Un minuto Aplausos Esperamos Paula, que yo quería otro ordenador. Y la mena de la que soy, ¿qué? Que yo quería, digo, yo tengo otro ordenador para mi niño. Gracias, muchachas. Recordad, si te va a ir a la cena a tu exhalación de los avances, o si hay que ponerle un beso, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale, tío? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 No, de Baraboy! ¡Gos! 1, 2, 3, 3, 1... 2, 1... Ya! ¡Nos! ¿Qué pasa? ¡Kévenez! ¡Kúbalas! ¡Me estoy hablado! 2 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Porque si te daban, no lo vamos a decir, que te quería subir a la base, que te quería subir a la base. Habéis perdido. ¡Chu! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué 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 haces, qué haces? ¡Adiós! la vida la vida la vida la vida Vista el final. Vista a final. Tres minutos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!